y dónde está el grito de las mujeres solteras ahora se chavita, ahora se chavita arriba se va cerrado un, dos, tres, cuatro sube, 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 sube sube, 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 sube sube, 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 sube me siento muy contento me siento muy feliz ya es fin de semana y me empiezo a divertir me siento muy contento, me siento muy feliz ya es fin de semana y me empiezo a divertir el viernes me desvelo y el sábado también el domingo me enredo con quien me quiera bien el viernes me desvelo y el sábado también el domingo me enredo con quien me quiera bien bailar de caballito es el ritmo más sensual yo lo bailo contigo si hay oportunidad 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 el viernes me enredo con quien me quiera bien el viernes con Teresa y el sábado Raquel y el domingo Vanessa es la que me trata bien el viernes con Teresa y el sábado Raquel el domingo Vanessa es la que me trata bien bailar de caballito es el ritmo más sensual yo lo bailo contigo si hay oportunidad bailar de caballito es el ritmo más sensual yo lo bailo contigo si hay oportunidad yo lo bailo contigo si hay oportunidad yo lo bailo contigo feliz 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 ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Directamente de Zacatecas ¿Cómo dice la batería? Él es Enrique Valdivia De la dinastía Pacheco Y en el bajo Directamente de Tarimona, Guanajuato ¿Cómo dice el bajito? ¿Cómo dice ese bajo? José Manuel Saavedra En el bajo Ahora nos vamos Hasta el otro lado Allá tenemos en las congas directamente De Ciudad Serrán Ciudad Serrán, Puebla, presente en esta noche ¿Cómo dice esas conguitas? Mi queridísimo Chavita Me está pasando de sabor Me está pasando de cequilas Maravillas Allá tenemos Allá tenemos Directamente Bueno De San Bartolo De San Bartolo De San Bartolo De San Bartolo Ay, yo no tengo colgado Mi ombligo Brandon Brandon Montano Allá en los enclaros ¿Cómo dice ese pianito? Dale la melodía No importa Si, uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Oye, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Que lo baila todo el mundo Y lo baila todo el mundo Desde niña hasta el vi Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Dale 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video